Y todas las mujeres que tienen ojitos negros El Poderoso en Movimiento TV Tampores Cumbia Cumbia Que sabe la verdad Cumbia 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 Sabroso Porque para morir no es hilos Cumbia Por señores Cumbia 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 Llegaron hermanos Hernández, el sonido negro, ellos se hacen Los que te pondré, el canteo es uno y dos, el empiejo, toda la banda con el basquete Me sostengo en mi mente, mi amor, toda la banda poderosa, los culpables Ahora me estoy muriendo de amor, con las patillas y la pata del infierno Los patillas y mi corazón, aquí les salgo con el famoso grito Pedro Ahora me estoy muriendo de amor, ahora me estoy muriendo de amor Y el sonido, son bucaneros Y los sonidos de la patrón Tambores, tambores, tambores por la república son liderazgo Tambores, cumbia, cumbia, sabor, cumbia, cumbia, cumbia Que suelen los tambores, tambores, salen los tambores Cumbia, cumbia, cumbia A llegados de esos islas salimos, a Santero y llegamos Vamos, nos reportamos Para el cortocuebas Lalo El famoso jugo de Shosh Que los salude mi vieja Por allá nos vemos en junio, eh Cerquita, ya en mi guaca Dices Para el barrio uno y dos Cepillo, Rosa y Eli Y por dinero no paran A huevios Sabroso, sabroso Un saludo para los chulos del alto Llegó mi canoito el bote Y los salude mi vieja Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Mira como la baila el flor y el sol Sabroso Sabroso, tu padre Y ahora me estoy muriendo de amor La reposa, lo pasamos en tus ojos Me puedes, una y otra vez la me dejo Venga, pues arrojas a junio, para el pacho Y ahora me estoy muriendo de amor Y ahora me estoy muriendo de amor Cumbia, tú parejo mucho El masculino y el jovis El llevo y el famoso pocho El famoso rol Y todos al panchito Cotlat Y ahora me estoy muriendo de amor Fraguito de guajacito Y sabor de chanito Todos los días de la maldita libertad Vámonos Que si cuando no viste amor Tus ojos negros pero no es tu pan Ahora vas a estar muriendo de amor Se llama ojitos negros Lo nuevo y exclusivo Mi corazón La culpa es de sus ojitos negros Que ahora me estoy muriendo de amor Mi poderoso movimiento TV de amor ¡Dice! ¡Dice! ¡Qué chula, chula! ¡Sas, sas, sas! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Diéndonos ahora, pero! ¡Y producciones de César Hugo! ¡Ahí está! ¡Ese es el de barro teóricos originales! ¡Quintín Red! ¡Desatora! ¡Vamos a Cacamas! Para el güero y el piojo y la pulga El tup-tup contigo famoso de corazón ¡Qué bonita la rola, mis amigos! ¡Continuamos!